hola chicos como estan la ver si pero todo bien aqui estamos una vez más en green souls y bueno aquí nos viene con la nueva actualización de la 1.3.1 que dice en todos los cofres apareció el botón de guardador 2 creo que mejor imposible pareciera que era importante ese botón porque a veces uno de pasare uno en uno era una ladilla y bueno me parece perfecto aquí se que simplificamos el proceso de tomar un caballo yo ni siquiera yo bueno yo creo que vi uno en carro roto pero carro roto fue? si en carro roto pero no lo puedo agarrar tampoco porque obviamente no se como tomarlo a menos que tengas un establo listo a mi me falta todavía la brida y el comedero y mejoramos la mecánica del juego y corregimos varios errores y mas información se mete en el blog y el lo va a llevar creo que es al grupo de green souls exactamente creo que el de facebook entonces aquí estamos normal 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 vamos a casa esta que por mas que montes a caballo mas resistente se pondra perfecto osea que hemos hecho con el juego hasta ahora hasta el momento bueno estaba había dejado haciendo unas lingotes de bronce porque me toca matar al guardián si vamos a hacernos una ropita normalita 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 esto no lo voy a necesitar por ahora tenemos esta casa bueno vamos a hacer vamos a hacer una cosa fuerte aquí vamos a crearnos una ropa normal barata 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 a ver cuanto aguanta osea vamos a cambiar la técnica porque hay gente que no tiene no tiene mucha no tiene mucho no tiene mucho como les digo materiales y se le hace muy difícil matarlo entonces vamos a buscar de matarlo con una ropa mas barata con armas mucho mas asequibles 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 vamos ponernos esta ropa de una vez obviamente vamos esto por aqui creo que me hizo falta esto y cuero ok vamos aca hacemos los zapatos listo ya tenemos toda la ropa lista esta seria la ropa normalita que vamos a necesitar para matar al monstruo el guardián vamos esto por aqui yo creo que nos hace falta tanta tanta cosa entonces vamos a buscar creo que con una bordeada podríamos matarlo pero tambien pudiésemos con hacernos una una de estas que no cae mal porque eso es peligroso es mejor irse bien bien ok nos faltaria esto y esto con una de estas a ver con esta no llego no no llego a hacerla no me alcanzo ya tenemos el arma ya tenemos materiales vamos a dar esto un momentico por aqui ya que nos vamos a ir con esta entonces tendriamos una armadura relativamente economica creo que comida no va a necesitar tanto pero de todas maneras por cosa de del destino no vamos asi entonces seria la la forma facilita hacerlo aunque aunque creo que viene un perro por ahi ok esto que es avena vamos a hacer esto rapidito de aqui vamos al grano rapidito porque el guardián mmmmm oye deberian de de haber comido se pudiese colocar la avena y no la pudiese cocinar seria brutal tener avena para nosotros que la comida fuese se imaginan una avena y nos diera 100 de energia porque primero es dificil de conseguir que nos diera por lo menos 50 de energia o 100 de energia seria una idea real para el juego una idea buenisima que nos aumentaria la probabilidad de seguir jugando y no pagar tanto como la avena es ehmm como se dice ehmm muy dificil de conseguir bueno porque no usarla como comedero tambien para nosotros asi que le de una idea a la gente de green soul ponganse las pilas porque esa avena tambien la pueden usar para nosotros crear una formula no les cuesta nada no sean avariciosos y ayudenos a nosotros tambien bueno aqui estamos ahora nos vamos al guardian y hay que seguir reuniendo materiales yo de pana osea a mi me falta un monton de materiales para terminar de hacer el tanto el comedero bueno el comedero no el comedero es dificil de conseguir a mi me dice que lo consiguen en la dungeon pero es como que para mi se buggeo porque no me sale negro ay no no verga pega durisimo ay no me voy a esperar que se quiten unos cuantos coñecitos aqui ay no pero tampoco es que te mates tu mismo a mi vamos a quitar un poquito de vida vamos a aprovechar que te estamos logrando la vida aqui me habían dicho que había un truquito aqui para meterle al tipo pero aqui esta que jode se que era mas sencillo pues no no es tan sencillo bueno para que vean que tambien se puede matar con esto guardando el guardian tipo metando la vuelta pero que es esto pues que paso que paso que paso epa aqui esta que jode llenense la vida a lo que se viene un poquito de que aqui se da o no se malogre mas creo que va a ser bastante jodido uno dos tres cuatro se llenan la vida me meten uno uno pero son medio fastidiosos uno dos tres cuatro corren se llenan la vida se viene para aca una sola espadita ahora es cara esta aqui espada es cara uno dos tres cuatro se llenan la vida por si acaso se ven a morir dios mio no si ahora hablas tambien ya esta y nos llevamos todo el botin oye me meto por esto y es facil claro es caro hacer la espada pues nos ha matado con la abordeada pero mire que la armadura no se gasta lo que se gasta es cecina y no esta mal y ya tendriamos la llave de la dungeon bueno muchachos ahi les enseño lo que es la actualizacion 1.3.1 que es apenas correccione y podemos conseguir y que riendas creo que se pueden conseguir riendas en la dungeon no se que quiere decir lo que es la rienda puede ser cuerda puede ser otra cosa yo creo que con la cuerda creo que se agarra el caballo no se si alguno que sepa que lo haya agarrado que me lo de en los comentarios y bueno nada muchachos espero que les haya gustado el video denle like suscribanse a lo que no se han suscrito comenten compartan un saludazo este dia les subo la dungeon y hasta luego pues